Ella es como un ángel que vuelve a arras No tiene inocencia, cara de cruzar Ella vino a buscar, nada más que a encontrar Tu amor, es increíble como maneja su plenitud Ahora está sola, en las manos de papel La otra pieza, la espesura y se va con él Ella vino a buscar, nada más que a encontrar Tu amor, es increíble como maneja su plenitud Solo No tiene enocencia, cara de cruzar Ella vino a buscar, nada más que a encontrar Tu amor, es increíble como maneja su plenitud Yo no tiene enocencia, cara de cruzar Como maneja, simplemente tú No quieres, se derrite Si tienes un escondite Vámonos a dar un beso Yo no enojo de eso Si me encuentras en los bares Que no estoy con vos Si me encuentras en los bares Que no tengo de amor Esa no se hace que no te veo Y en los bares me voy a encontrar Mientras encuentre otra mujer Esa no se hace que no te veo Si me encuentras en los bares Que no estoy con vos Si me encuentras en los bares Me encuentras en los bares No se hace que no te veo Puedo verte en el infierno Escucharte en la oscuridad Me encuentras en tu cuerpo En el momento real Si me encuentras en los bares Si me encuentras en los bares Me encuentras en las sombras Cabino sin saber que hacer No se hace que no me encuentras en los bares No se hace que no me encuentras en los bares Y yo caminando Por las rupturas casi del dos No se hace que no me encuentras en los bares ¡Gracias por ver! 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 Pero lo vamos a ver Me quiero, ella me ama Pero me casca como arregato Que sin saberlo se llevó a su dama En el ácido que propuesta Las dulces formas de aquella dama Que no dificulta como arregato Porque su sexo en aquella cama No ganaré mi alma Recuerde de todo el cargo Vemos al traidor Que no dificulta como arregato Que no dificulta como arregato Pero me quiere, ella me ama Pero me casca como arregato Que sin saberlo se llevó a su dama Salvaré mi alma Alejaré de toda calma Y ahora en mar se leen bien Y ahora en mar se leen bien Acabemos a mayor Se te casaron los huevos Eres un gato Gustavo Eres un gato Castrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!